Y mañana 8 de noviembre, sábado a las 12 del mediodía, es una con mucha ilusión Tarzán, el musical, hoy hablamos con uno de sus protagonistas, él es ni más ni menos, aunque también el nombre seguro que os suene, él es Miquel Enet, buenas tardes, bienvenido Miquel. Muy buenas tardes. Tarzán, el musical, ¿qué se va a encontrar la gente en el cuando vaya mañana al estreno? Bueno, yo creo que todo el mundo conoce esta historia, ¿no?, de este personaje emblemático, yo creo que todos hemos soñado con, bueno, y hemos subido un árbol de pequeños y soñado con la selva y ese tipo de cosas. Bueno, la historia la conocemos todos, Tarzán lo abandonan en la selva y lo crían unos monos y eso no cambia. Eso no cambia, eso no cambia. Me encuentro en ese escenario y, bueno, pues es un musical maravilloso, familiar, con muy buena onda, con unas canciones inéditas, compuestas para el musical, que son preciosas, muy diferentes todas entre sí, pues tienen más tribales, más baladas, más movidas, pues como un musical normal y, bueno, pues básicamente es la historia de Tarzán, que todos conocemos. ¿Las canciones son las mismas que hemos visto en la película? ¿Las habéis versionado? ¿Son nuevas? Son completamente nuevas, es una creación completamente nueva. El autor se llama Ferran, que es espectacular y, bueno, ya lo veréis, parecen de Disney, pero no son, son de Ferran. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando este musical? Llevamos en gira un año. La verdad es que está mal que lo diga, pero estamos llenando en todos lados. ¿Por dónde habéis pasado? ¿Por qué ciudades? Por todas las ciudades. Hemos llenado teatros con 1.200, 1.300 butacas, está yendo fenomenal. Tenemos un poquito de miedito con Madrid, porque es un poco... Hombre, Madrid triunfa en muchas películas de estas que después se convierten en musical. Mira El Rey León. Exactamente. Claro, pero mucha gente a lo mejor piensa que se va a encontrar algo parecido a El Rey León y... Hombre, esto yo siempre lo he dejado claro y es el fin de semana que tenía en las conversaciones pasadas, que tenía conversaciones con amigos. El Rey León viene de Broadway. Exacto. Y Tarzana está hecho en España. No es ni mejor ni peor, pero hay que tener esa diferencia. Es diferente, exacto. Stage Holding es una compañía diferente a la nuestra en muchos aspectos y entre los aspectos es el económico, es diferente, ¿no? Aparte de que nosotros somos ocho actores y ellos son 40.500. Cuando te proponen ser... ¿Qué papel tienes dentro de Tarzán? Tarzán. Tarzán, así me gusta el protagonista siempre. Cuando te proponen ser Tarzán, ¿qué se te pasa por la cabeza? Pues yo primero pienso que he complicado, ¿no? Porque es muchísima responsabilidad, es un papel protagonista, un papel además complicado, no solo a nivel vocal y a nivel coreográfico, sino a nivel de movimientos. No eres un ser humano normal, eres un mono. Entonces yo en principio tenía como un poco de miedo, ¿podré hacer esto? De hecho todavía sigo buscando cosas, ¿no? Después de tanto tiempo sigo pensando, todavía le falta algo, todavía le falta algo. ¿Cuántas veces has visto la película? Pues, si te estoy sincero, no muchas, pero he visto todas. Y la de Disney, por supuesto, también. Bien. Porque quería ver un poco recortes. Evidentemente, esto me lo han preguntado en casi todas las entrevistas, si he cogido algún recorte de algún Tarzán que ha habido antes y como me han dejado bastante libertad en ese aspecto, al fin y al cabo es el Tarzán mío, ¿no? Es un musical también que es diferente, ¿no? Una película normal y corriente. Pero sí que a mí me ha gustado documentarme y ver por lo menos todos los Tarzanes que se han hecho en la historia, ¿no? Que son muy diferentes entre sí. Muy diferentes entre sí, sí. Y lo que te decía, siendo musical también es cierto que cambia un poco la historia, ¿no? Tienes que también bailar y cantar. Hay algo que me gusta cuando se hace estos tipos de musicales, ¿no? Que yo me ha tocado también a veces decirlo, que no es un musical para niños. Nos pasó también cuando tuvimos a Nadine Thomas en el programa que Aladdín nos vino a presentar, que es un musical que lo puede ver cualquier persona. Evidentemente está más pensado para abrir las puertas al teatro a los más pequeños, pero es un musical que puede ver cualquier edad, ¿no? Sí, sí. Lo estamos llamando musical familiar, porque evidentemente hay muchas cosas para los niños, muchas acciones que son para ellos, para que sigan teniendo, prestando atención y tal. Pero bueno, hay muchas, iba a decir una palabra malsonante, pero hay muchas, que no me sale ahora mismo, chistes. La palabra malsonante. Sí. Iba a decir coñas, tampoco. Hay muchos chistes que están hechos para los adultos, que los niños no entienden y que los adultos se parten de risa, claro. Está pensado para toda la familia, para que sea un buen plan para un fin de semana. Hay que decir que estáis desde este 8 de noviembre, desde mañana en el Teatro Alcala, en el Teatro Grande de Alcala. Nuevo Alcala. Nuevo Alcala, como decimos, tenemos dos salas. Los sábados y domingos a las 12 de la mañana, que está en la calle Jorge Juan número 62, y en un precio de 15 euros, más o menos. Exactamente, y estaremos hasta finales de enero, todos los fines de semana. De hecho, en Navidad, a partir de... Si los niños no lo piden más. Sí, exacto. Bueno, podemos prorrogar, ¿eh? No hay problema. Que iba a decir también que a partir del 21 de diciembre, aparte de los fines de semana, vamos a estar toda la semana. Así que todas las fiestas, pues estaremos entre semana también, así que en quien quiera vernos, estaremos ahí a las 12 de la mañana, en el Teatro Nuevo Alcala. De todas formas, el Teatro Nuevo Alcala tiene un gran musical ahora, que está también arrasando, que es el de Priscila. Exacto. Tienes la responsabilidad también de estar allí. Muchísimas, bueno, somos de la misma compañía, entonces somos musicales hermanos, nada que ver una cosa con otra, pero vamos... Priscila, la crítica que he ido leyendo después de haberlo ido a ver, es que con poco dinero se puede hacer un gran musical, bueno, dentro de lo que cabe, bueno, nos vamos a dar Priscila con 40 al musical o hoy no me puedo levantar. O sea, es un musical humilde dentro de lo que cabe, pero es que se hace un gran musical también. Sí, para nosotros es un orgullo poder pisar las tablas que pisan cada día todo el elenco de Priscila al musical, que creo que es un elenco espectacular, y yo he ido a verlo varias veces y cada día salgo con la boca abierta. ¿Te hubiera gustado formar parte de ese elenco? Creo que... a mí me hubiese encantado, porque el musical me fascina, pero creo que... No te ves. No me veo. Lo puedo intentar, pero creo que no es mi fuerte. ¿Personaje favorito tienes? ¿Del musical de Priscila? Pues es que son todos muy buenos, pero... ¿Has visto la película antes tú? Sí, sí, claro que sí. Evidentemente, Felicia es un personaje, es un caramelo de personajes, dificilísimo, y el actor que lo hace lo borda, pero sí que es cierto que es un personaje muy divertido para ser como actor. Bueno, Miquel es un joven tinerfeño, ¿por qué decidís venirte a la capital madrileña con lo gusto que está allí? Eso me preocupa. En Tenerife. A ver, realmente yo estuve hasta los 17 años en Tenerife, estudié la carrera, pero la estudié en Inglaterra, entonces ya desde los 17 me fui de la isla. Yo tenía siempre claro que quería dedicarme a esto, entonces cuando terminé la carrera le dije, papá, mamá, aquí tenéis mi licenciatura, ahora me toca hacer lo que me gusta, que es lo que llevo haciendo desde los 6 años, y me vine a Madrid un poco con ganas de formarme, ¿no? Porque había estado 14 años en una compañía de teatro musical en Tenerife, pero realmente lo que hacía era obra tras obra tras obra. Que empezaste con 6 años en esta compañía. Exactamente, sí, sí, sí. Y lo que hacía era formarme en un escenario, nunca había recibido una clase de canto, nunca había recibido una clase de danza, entonces mi intención siempre era terminar la carrera, venir a Madrid y formarme. Sí, pero ¿por qué Madrid? Porque claro, es algo que a mí me hace gracia cuando la gente ve Madrid como si fuera su futuro inmediato, ¿no? Claro, es la meca, para los que estamos fuera. Pero Barcelona también está muy bien. Por supuesto, los que estamos fuera, yo no, hablo de mí, ¿eh? No todos, pero... Veis Madrid como si fuera, vamos. La meca, sí, sí, la meca de los artistas, aquí todo el mundo, aquí tenemos que venir todos en manada. No es un problema, estáis todos aquí, después de estar abajo para todos. Bueno, yo no me quejo, no me quejo, yo tengo suerte. O sea que, ¿cuántos años llevas en Madrid ya? Pues vine con 21, pues 10. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Y desde que estás en Madrid, ¿qué es lo que más te has sorprendido que hayas hecho? Bueno, me decías que en Tarzán no te veías por el hecho del personaje, pero al final te has acabado viendo por narices. ¿Qué es lo que más te has sorprendido de lo que llevas haciendo aquí en Madrid? Hombre, yo destacaría sobre todo mi grupo de Nash, que he estado ocho años con ellos, que hemos sacado cinco discos, que hemos ido a Eurovisión, que hemos tenido experiencias espectaculares y evidentemente es lo que ha marcado mi vida y a día de hoy, aunque esté en Tarzán, evidentemente sigue marcando mi vida, ¿no? Como decías, en 2007 nace ese grupo de Nash, ¿nace antes? Nace antes, sí. ¿Qué año? Empezamos en 2005, sale el primer disco en 2006 y en el 2007 fue cuando fuimos a Eurovisión. Fue cuando fui... ¿Cómo os conocisteis unos a otros? Porque aquí tenemos también componentes que ya han estado en Denas y es algo curioso, ¿no? Cada uno tiene una visión diferente. No sé si es que os conocisteis diferente, pero todavía la versión no nos mancuadra a ninguno. A ver cuál es la tuya. O sea que nos estás poniendo en un aprieto por lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, la historia que teníamos montada es la que yo te voy a contar. Si te han contado alguna historia que no sea esta... Javi Solé me contó otra, diferente a otro componente, para ver cuál es la tuya. Bueno, la mía es que realmente... Bueno, yo estaba en la platea estudiando en una escuela. Allí conocí a uno de... Bueno, a Esteban, que era mi amigo Esteban, que luego fue Basti de Denash, en Terino no puedo levantar. Y como al fin y al cabo este mundo es un pañuelo, en Terino no puedo levantar estaba Antonio Martos y Javi Solé también había pasado varias pruebas. Y como este mundo es un pañuelo, pues nos conocimos todos. Entonces de ahí, de amistades, se creó este grupo. Y al final, Gabo, también a través de otra amistad, que es Antonio Ábalos, que le guardamos muchísimo cariño, a través de él conocimos a nuestro... A el que fue nuestro productor, tiempo después. Y así pues fue un poco forjándose la historia, ¿no? Fue una cosa ni de un día para otro, ni muchísimo menos. Al fin y al cabo, pues eso, este mundo es un pañuelo y me estás mirando como... No, no, pero me cuadra más la tuya, también te lo digo. Es que Marta me dijo una cosa que a mí no me acuerdo ahora mismo, pero no es la después de la de Javi, pero bueno. Bueno, bueno, el pobre se habrá liado, se habrá liado. No, pero lo que me hace gracia es, ¿no? Que ahora os veis muy representados seguro en lo que es la boyband del momento, Aurin. Por supuesto. La boyband de aquel momento, pero ¿qué falló en vosotros? Pues mira, primero decir que creo que... Bueno, evidentemente no es que crea, les va genial y les admiro muchísimo. Y quiero desde aquí darles la enhorabuena porque se me está yendo fenomenal y desde aquí todo mi apoyo. Y ¿qué falló? Yo creo, sinceramente... Porque discos vendíais, conciertos los llenabais, colas para comprar y filmar, muchísimos. Y fans que siguen estando. Revistas todos los días porque las he ido recopilando, la Superpost sobre todo. ¿Qué hubo ahí? Yo sinceramente creo que es una cuestión de que ellos han tenido una persona que para mí ha sido una clave en la carrera de Aurin, que es Maggi Torras. Y creo que les ha llevado fenomenal, que se ha sabido mover como nadie. Yo personalmente creo que he coincidido pocas veces con él, pero le mandé un mensaje privado por Facebook felicitándole porque creo que ha hecho una labor espectacular. Bueno, la hemos hecho también con Suiz California. Exactamente. Bueno, también otro grupo que me parece alucinante. Ya son monísimas, ¿no? Lo siguiente. Y cantan en armonía que dices, perdona, o sea, ¿sois españolas? ¿Pero por qué no salís fuera de España? No, no, no. O sea, yo creo que ha sido... O sea, a vosotros os falta un representante. Yo creo que alguien que sepa bien cómo funciona este mundo. Teníamos gente con dinero detrás, teníamos gente muy buena detrás, pero a lo mejor falta de contactos. Cuando tenía contactos no tenía a lo mejor tanta plata. Cuando tenía plata, ¿sabes? Al fin y al cabo dimos muchos tumbos, demasiados. ¿Y ir a Eurovisión supuso algo para vosotros? Muchísimo. Primero, un lanzamiento... Porque hay que decir que vosotros fuisteis en 2007 cuando el certamen de Eurovisión estaba muy valorado todavía en los españoles. Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que después de nosotros empezó a decaer un poco la historia. Un poco. Un poco. Bueno, para nosotros evidentemente fue un lanzamiento, la ventana para The Nash. De hecho, tú me has dicho que empezamos en 2007 porque todo el mundo nos conoce a través de Eurovisión. Evidentemente para el grupo, pues cambió. Desde Eurovisión cambió todo. ¿Y para ti? Y para mí es que ha marcado un antes y un después de mi vida. ¿Te gustaría volver a Eurovisión? Sí. ¿En solitario? Uy, en solitario no lo sé. A mí lo del solitario todavía me da un poco de vértigo. Yo estoy con Tarzán encantado de la vida en este momento. Exacto. Pero me gustaría que conste que a través de ir a Eurovisión he conocido lo que es Eurovisión. Porque yo lo he seguido todos los años desde que soy muy pequeñito. Pero yo descubrí Eurovisión participando. ¿Sabes? Eso es bonito también. Lo que pasa es que pasa muchas veces, ¿no? Cuando estás en un musical, sabes cómo funciona el musical, tienes sus ventajas e inconvenientes porque a veces te pueden quitar la gana de ir a trabajar. Ajá. Que eso también lo comentaba Rosa López. Después de la Eurovisión le cogí más manía a Eurovisión sabiendo cómo era. Yo no, porque primero me siento en lo positivo, aunque sí que hay muchas cosas negativas. Y segundo porque creo que esta profesión, no solo Eurovisión, esta profesión está llena de mierda. Ajá. Hay mucha mierda. Y si te sentas en lo malo, al final... Pero también porque lo promocionamos más, la mierda. Pero no hablo de mierda en cuanto a otros artistas, en mucho menos. No lo sé. Digo entre los medios, entre los intereses que hay creados para ciertas cosas. Al fin y al cabo es un... Si me sale la palabra sería perfecto. Es un mercado. Aquí al final es pasta lo que importa. Entonces los que, aparte del dinero, nos mueve otra cosa, al final estamos un poco reticentes. Nos hieren, como dice Rosa, lo que me has dicho, ¿no? Nos hieren y ya como que nos cuesta remontar. Pero bueno, hay gente muy buena y muy valida y que le sigue moviendo el corazón. Miquel, cuando hablábamos del grupo, ¿no? Que es quien te dio a conocer, que os dio tanto a vosotros. ¿Hay algo que me llama la atención? ¿Tenéis intención de volver algún día? Pues mira, desde aquí quiero decir que... No, desde aquí no. Te lo digo porque veo muchos mensajitos últimamente entre vosotros en las redes sociales. Bueno, es que básicamente hemos anunciado con un vídeo que el 21 de diciembre de este año en la Sala Joyslava, después de seis años sin estar juntos, The Nash vuelve a cantar juntos los cuatro en un escenario. ¿Pero cantáis para volver o simplemente algo para los fans? Pues es para los fans, pero principalmente para nosotros, porque nos apetece. ¿Pero con continuidad? De momento es el 21 de diciembre. Te voy a pillar con Tarzán, ¿eh? Bueno, sí. De hecho, hago Tarzán y me voy corriendo a la Joyslava, porque tengo función ese día, claro. Pero es algo que me gusta mucho cuando veo que te sigo en redes sociales, a ti, a Javi y a Antonio, que las fans de aquel entonces, que ya son un poco más creciditas, también hay que decirlo, o siguen siguiendo, o sea, es algo que me llama la atención. Eso es impresionante. Yo no sé qué hemos hecho cuando The Nash, pero la gente sigue ahí, es espectacular. Colgamos el otro día el concierto de The Nash que hacemos el 21 de diciembre en la Joyslava, y ahí yo no sé cuántas entradas vendidas. O sea, uno piensa, Dios mío, o sea... Después de seis años. Después de seis años la gente sigue ahí. Y bueno, yo en Tarzán me voy a Córdoba, me voy a Santiago, me voy a Valencia con Tarzán, y vienen fans a verme. Y vienen, y las conozco, y sé sus nombres, porque han venido a la orquesta cuando estaba en la orquesta. Al musical infantil más cutre que he hecho, ahí han estado también. Han venido a todo. Y la verdad es que se los quiero agradecer, y son un apoyo fundamental para mí y para los cuatro. Cuando dices el musical más cutre, en tu carrera musical y en tu carrera en sí, piensas que has vivido lo bueno y la mola de la profesión, has estado arriba, muy arriba, cuando The Nash, después te tocó bajar, que es la faceta donde... Bueno, la faceta que estás ahora, no sé, sino que has tocado y estás un poco otra vez subiendo. Cuando la gente tira la toalla, es la faceta de bajar, ¿por qué piensas que es? Porque claro, tú has seguido luchando, como dices, eres el apoyo de tus fans, sigues el trabajo que te salga, eres bien recibido. El trabajo tampoco eres gran persona. A lo mejor decir, no, no, simplemente para el Palacio de Deportes, si no, no voy. O sea, cuando la gente tira la toalla, ¿por qué es? Porque se puede luchar y luego harás también otra vez llegar. Yo te voy a contar desde mí. Cada uno es un mundo y cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Yo creo que esta profesión, estas cosas pasan, o sea, las partes duras de esta profesión pasan para hacer criba. La gente que, y no, me voy a emocionar, la gente que deja de luchar es porque yo creo que en realidad no lo tiene dentro. Porque los que seguimos ahí es porque no podemos hacer otra cosa. Yo, mira, me estaba acordando, pasando por esta calle, andando, dos números más arriba. Está la escuela. Yo he estado, no, hay una empresa, bueno, yo no voy a dar nada de nombres, pero hay una empresa que yo estuve trabajando hace dos años de comercial, 12 horas al día de traje en agosto, tocando 400 timbres al día, bastante duro, la verdad, las cosas como son, y mis compañeros me decían, pero ¿qué haces trabajando en eso? Y yo, pues que tengo que pagar mi piso, ¿no? Y andando por aquí entrando pensando, jolín, fíjate tú, un año y pocos meses después, vengo aquí a esta radio, ¿no? A promocionar Tarzán, que qué bonito, ¿no? Pero ha sido por constancia. Porque al final uno, pues toca fondo, necesitas trabajar, te metes en lo que sea, pero al final la llamada de la selva, yo lo llamo la llamada de la selva, la llamada de la selva vuelve y dices, es que yo estoy hecho para estar en un escenario. ¿Y en ese momento duro no te planteaste de volverte a Tenerife? No, volver nunca. ¿Por? Lo que sí... ¿Pero piensas que a lo mejor es algo negativo para tu vida, el volver a lo mejor donde has te has criado? No, básicamente porque creo que allí está muy mal el trabajo, ya no solo artísticamente, en general, el trabajo en Tenerife, por desgracia, está muy mal. Si me quiero dedicar al turismo, pues a lo mejor sí, pero si más o menos quiero hacer algo relacionado con lo mío, o venirme aquí contigo en Donde de Arcoiris, pues me tengo que quedar aquí. Yo hubiera ido allí para entrevistarte, no te preocupes. Hemos estado en Más Paola Omas y lo hemos pasado muy bien. Y lo he pasado muy bien, ya, ya. O sea, que el trabajo yo voy donde sea necesario, ¿no? Pero es curioso, es algo que me llama la atención, ¿no? Que hay mucha gente que, pues, que tira la toalla antes de... Yo creo que es una criba, y yo creo que los que estamos es porque tenemos que estar, porque eso, porque pertenecemos a este mundo y es lo que nos mueve. Como decíamos, desde el 2012 has formado parte de tres musicales infantiles, lo que viene siendo que los pequeños te van gustando, no sé si vas a ser papá o no, después te lo preguntaré. Gira de 40 conciertos, no me mires así porque soy así. Forma la mayor evidencia de la historia de televisión, la voz, ¿has estado en la voz? He estado tres años, tras tres voces, la uno, la dos y la tres, he estado trabajando en la voz. ¿De? De animador, soy el animador de la voz. ¡Venga, vamos! ¿Pero te hubiera gustado estar la voz cantando? No. ¿Por? Pues creo que... Esto me resulta curioso porque mucha gente que trabaja, el propio director me dice, hay muchos cantantes... Claro, sé que conoces a directores, ¿verdad? A Sergi, que hay muchos cantantes que yo no les vería allí, pero por el simple hecho de que es que ya lo tienen todo hecho. A ver, yo evidentemente, pues no, 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 o sea, no, no, o sea, no. Yo he estado encantado de la vida trabajando como animador, primero porque me parece un trabajo súper gratificante, es un actoral, un trabajo actoral espectacular. Tienes a 800 personas que dependen de ti durante 10 horas de grabación. O sea, esas 800 personas tienen que estar como el primer minuto, después de, ya sabes cómo son las grabaciones de tele. Y tú, venga, pues venga, un chiste, pues ahora bailo, pues ahora saca esta. O sea, es un trabajo de continuidad y de... Ay, de... no me sale, da igual. Súper bueno como actor, es muy bueno, ¿no? Y encima estás cobrando, tú estás cantando como participante de que vives. Yo tengo que seguir comiendo, ¿sabes? Entonces... No, pero hay muchos cantantes, véase por ejemplo Jorge, ¿no? De Operación Triunfo, que volvió a la voz. Exacto. Y dices tú, bueno, pues alguien que ya la ha conocido, ¿por qué vuelve a entrar? Porque hay gente que realmente necesita esas plataformas para seguir. Sí, 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 sí. Pero yo a mí como... Y Jorge, lo conozco, amigo, de hecho, viene mañana a ver a Tarzán, que se lo agradezco muchísimo. Que cada uno es como es y hace lo que quiere y lo que puede. A mí me sirve todo lo que he hecho fuera de los escenarios. Y estar trabajando en un programa tan espectacular como la voz es un orgullo y encima un aprendizaje brutal. Brutal. Aunque no lo parezca, estás aprendiendo para mi profesión, ¿eh? De todas formas, fíjate tú, si cambia la televisión en seis años, que cuando empezasteis vosotros no había ningún programa musical, se acabó justamente de crear Operación Triunfo, que fue el momento también de transición de Operación Triunfo, que iban mal los datos. Y cómo ha cambiado, ¿no?, el hecho de que una plataforma, puede ser a lo mejor Aurin, vosotros de Nash, u otros muchos que han ido saliendo, que no se necesita triunfar a través de un programa de televisión, sino también que por tus propios medios se puede triunfar. Que también son valores que muchas veces la televisión nos da, que no los captamos. Exacto, bueno, y lo que has dicho, la verdad es que tenemos mucha suerte ahora de que poco a poco vaya volviendo la música a la tele y que hayan programas donde se pueda ir a cantar o a representar algo, porque justamente en nuestra época era muy complicado. Si te tuvieras que definir, ¿cómo te definirías? Pues mira, yo ante todo, sinceramente, me considero muy buena gente. Muy buena gente. Luego, también me considero súper trabajador. ¿Y quieres otra cosa o te valen esas dos? Sí, me vale una más, venga. Pues me considero buena gente, me considero trabajador y me considero... Yo qué sé. ¿Inquieto eres? Sí, soy inquieto. ¿Hacia qué? Pues ahora mismo, más que en la profesión, en otra entrevista dije hace como dos semanas que yo las ansias de ser famoso y de ser conocido no las tengo. Bueno, ya las has tenido. Ya lo viví. Ya lo que quiero es disfrutar. Y lo llevo también al terreno personal. Antes tenía muchos más tabúes, muchos más miedos. Y ahora lo que quiero es vivir y ser feliz. ¿Pero tabúes por qué? Bueno, pues porque al fin y al cabo, primero eres más joven, eres nuevo. Tenía 21 años cuando empecé con Denas. Y te dejas aconsejar y aparte pues tú tienes tus miedos, tienes tus... No sabes cómo moverte en este medio. Estás en la Meca, Madrid. Entonces, pues bueno, pues al fin y al cabo... Si me das en cuenta profesión, pero me estás hablando de tu vida. Te estoy hablando en general. En general, en general, en general. Poco a poco cuando te vas haciendo mayor, pues te vas quitando lastres de encima. Tanto a nivel personal como profesional. Y yo tengo la suerte de haberme quitado algunos que son muy importantes. Tanto a nivel personal como profesional. Antes yo me exigía tanto a nivel profesional. Era horroroso. Que no vivía. Que me ahogaba a mí mismo, ¿no? Y he aprendido a valorar lo bueno mío y apartar un poco lo negativo, ¿no? Para poder seguir para adelante. Hay que ser crítico con uno mismo, pero no... Hay una frase muy buena que me dijeron es... Hay que quererse, pero no amarse. Es muy buena esa frase. Y es eso, o sea, ven, sin crítico contigo mismo, pero tampoco te hundas. Y lo contrario. Valora tus cosas buenas, pero no en exceso, ¿no? Pero, por ejemplo, me estás hablando de un poco más de tu vida personal, de esos años que has estado. ¿Lo pasaste mal cuando estabas en ese momento de afamado? Porque en realidad no eras tú, entonces, ¿por qué me estás diciendo? Eh, bueno, al fin y al cabo... Te tocaba ser alguien que el público quería que fueras. No, tampoco es eso. Tampoco es tan extremista. Evidentemente, para mí era trabajo. O sea, yo iba a una firma de discos, aunque soy yo y me comporto como estoy ahora mismo contigo, pero es un trabajo, ¿no? Cuando estás trabajando. Aunque seas tú y te portes bien con la gente y tal, porque al fin y al cabo te sale, ¿no? Pero no dejas de estar trabajando. Cuando tú llegas a tu casa o a tu hotel, que muchas veces en esa época pasaba, y llegas a tu casa, estás completamente solo y destruido y muerto, pero no tienes a nadie más. Solo porque querías, Miquel. La verdad es que, sinceramente, y la verdad, es tanto la vorágine de trabajo que teníamos en esa época que entiendo a Aurín perfectamente que es que no te puedes dedicar a otra cosa. Bueno, los de Aurín se divierten bastante. Solo eso me consta. Uno más que otro. Pero he de decir que es una cosa que nosotros nunca hicimos y debimos haber hecho. Muchas fiestas nos perdimos nosotros por ser responsables y al día siguiente teníamos la radio y yo no sé qué. No, pero estabais solo porque queríais, pero todos. Todos, es verdad. Porque vamos, fans dispuestas a todo, la teníais. Es verdad, sí, 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 sí. Además, me acuerdo de una Superpop que mi hermana leía a la Superpop de pequeña, ya no, porque ya no se hace, bueno, si se vende todavía a la Superpop, ¿no? No lo sé, no es que ya a la Superpop, yo no he sido nunca de Superpop. Y era muy fan de vosotros, pero simplemente por las fotos que os hacía. Ah, ya está. No sabíamos ni qué cantábamos, ¿no? No lo sé, pero de las fotos era fan. Le encantaba. Había una chica que en Twitter esta mañana ha puesto, que me ha hecho muchísima ilusión. Y además, que hay algunos que no habéis cambiado casi nada. ¿Ah, sí? ¿A quién? Pues mira, por ejemplo, se lo dije a Antonio, Antonio se conserva muy bien. Porque pasan los tiempos, cambia su pelo, pero él sí no cambia. Pero Antonio está en formol, ese no vale. ¿Por? Porque ese hombre tiene, o sea, yo no sé cómo lo hace. Yo tampoco lo sé. Mira que yo entreno todos los días y me parto el alma. Él hace una cosa de Nacho Cano, pero yo no me la creo. Es el Bicram. Es el Bicram que deberíamos ir a clase con Antonio Martos. Yo creo que ahí no valgo. Es que hace mucho calor. Yo ahí no valgo. Yo admiro mucho el cuerpo que tiene Antonio, pero yo no lo quiero tampoco, porque es muy sacrificado. Y ahora que estoy a dieta yo lo estoy pasando fatal. Te entiendo, te entiendo. Y después Javi es alguien que dentro de su cara tampoco ha cambiado casi nada. No, yo la verdad es que evidentemente... Y tú me pareces casi igual. Vemos fotos de antaño y dices, pero Dios mío, chicos, que comimos así a la calle. Sí, pero sí que es cierto que somos cuatro chavales que, bueno, pues que nos trata bien la vida. La verdad, en ese aspecto físicamente no nos podemos quejar. Que yo tengo amigos con 30 y algo de años que dices, pero tío, te has casado y ¿qué te ha pasado? De todas formas también hay que decir una cosa. Si van a estar a verte en Tarzano cuando vaya los fines de semana, cambiarás un poco. Hombre. O sea, vamos a ver, que la gente no se asuste después. Dicen, no, no, si yo venía a ver a Miquel. No, es Miquel, pero es Tarzano aquí. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Te caracterizan mucho? Bueno, la peluca hace mucho y el taparrabos. Tapa poco. Pero sí que es cierto que muchas fans me han dicho, es que no eres tú, es que no eres tú. Y bueno, es un personaje, claro, es Tarzano, ¿no? También me han dicho, es que vos, ¿qué tal? Pero te has tenido que preparar mucho, físicamente. Hombre, el trabajo, sí. O sea, primero estoy en taparrabos y claro, hay que cuidarse un poco. Por eso admiro tanto a Antonio. Ayer en Notarrabio estaba Javi Mota, que creo que también le conocéis. Y, ah, bueno, pues entonces, vamos a verte, no sé qué, no sé cuándo y tal. Y le digo, pero por favor, que Javi Mota no venga, porque si viene Javi Mota, también, otro, que también está en Formol. Es horroroso. O sea, que no venga y se ponga a mi lado, porque yo como Tarzán, por más que me cuide, no consigo estar como ellos, ¿sabes? Bueno. Todo tiene su disciplina, ya me lo dijo mi entrenado. Eso es verdad, eso es verdad. Todo es ponerse. ¿Qué te falta por hacer en la vida? Uf, muchísimas cosas. ¿Cómo? Muchas, muchas, muchas. Seguir en el mundo de los musicales, pero seguir subiendo para arriba. Cine, muchísimas ganas de hacer cine, de hacer cine. Pero cualquier tipo de cine o infantil, ahora que te estás especializando en infantil. Cualquier tipo de cine. Me encanta donde estás tú sentado, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Pues mira, yo a veces en cuando me aburro, ¿eh? O sea, que puedo dejar mi puesto a veces. Primero, amo la radio, punto número uno, no escucho mucha radio. Y punto número dos, cuando estábamos con De Nash y hacíamos como 18 radios diarias, yo pensaba, jo, es que es tan bonita la radio. Eso sí es verdad. Es tan bonita. La tele no me gusta, no me gusta nada, pero la radio sí. Yo estoy muy en contra de las modernidades que antes lo tenía. Mi jefe puede desconectar la radio, ahora sí quiere, de ponerle una cámara en un estudio de radio. Quiere de la magia. Sí. Claro, claro. Si al fin y al cabo lo que transmite es la voz. O sea, que te guste hacer un programa de radio. No, no, me gusta la radio, me gusta mucho la radio. Yo aquí lo dejo. Te recuerdo que tres números para arriba estuviste trabajando. Bueno, pues nada. Puedes trabajar tres números para abajo. Sí. El metro del mismo. Claro. Tienes dos además cercanos. Es verdad. Bueno, recordamos que está sábados y domingos desde este 8 de noviembre a las 12 en el Teatro Nueva Alcalá, la calle Jorge Juan número 62. Y a partir del 21 de diciembre me has visto que también entre semana. Entre semana, sí. A las 12 de la mañana también en el mismo teatro. Exacto. Un placer tenerte aquí, Miquel. El placer es mío. Te iré a ver, te lo prometo. Invitado estás y lo sabes. En cuanto saque hueco de la agenda yo prometo ir a... Yo soy muy muy de musicales, ¿eh? Además a mí me gusta mucho la cartelera. Y por primera vez lo digo, me gusta la cartelera madrileña pero porque hay mucha variedad y además nivel. Muy bien. Que antes muchas veces nos ganaba Barcelona-Madrid y últimamente llevamos un año muy bueno en Madrid de grandes musicales. Así que es algo que celebro. Y el 21 también estaré... Muy bien, muy bien, David. Sí, señor. ¿Habéis visto? Me voy a convertir fan vuestro. Bueno, de momento tenéis un bono conmigo porque vamos... También. Dime tus redes sociales para que la gente te empiece a seguir. Mi Twitter es genetoficial, H-E-N-N-E-T, oficial. Mirá que es muy difíciles a veces. Bueno, genet es mi apellido, tampoco no puedo hacer otra cosa. Pero puedes poner Miquel oficial y ya está. Es verdad. Pues no, pues puse genet que es más divertido. Pero te digo también con mi apellido. ¿En qué momento puedo llamarme? Enguita. Que siempre me confunden con Anguita. Digo, somos totalmente diferentes. Mirá, hoy poniendo tu nombre en los listados para que vengas mañana a ver Tarzán, lo escribieron mal. Y yo que no. Con Anguita. ¿Qué es? Claro. Así que nada. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ese es mi Twitter, genetoficial. Y mi Facebook es Miquelgenet, que también es el mismo nombre. Pero es mi nombre. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí lo lleva. Gracias. A vosotros. Un placer.